Por toda la vida Pero vas dejando Sin fracasos Y una horrenda vida Leo, ahora vienes cantante, pero no es muy bien Necesito platicarte De mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacerte una llamada Quizás estás ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des un calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Ahora que a mí Y a tu amor Te dame un buen abrazo A este Te dame un abrazo Te dame un abrazo Te dame un abrazo Compañero A mi amor A mi amor Te dame un abrazo Américo Américo No es momento Para hacerte una llamada Quizás estás ocupada Pero te quiero decir Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des un calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Que me des un calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte